Nací en Tierra Blanca, cerquita de Analco Y aprendí de niño, recuerdo a cantar Cerró los remedios, cerró del calabario Ya nunca en la vida los podré olvidar Este es un recorrido que realiza tiempo y espacio en el barrio Tierra Blanca El barrio más antiguo que tenemos en Durango Obviamente cercano a Analco en 1556 Fue considerado como uno de los históricos que tenemos en el corazón del centro histórico Pero se encuentra abandonado y esta es su historia El barrio de Tierra Blanca es de los más antiguos de la ciudad de Durango En virtud de que su cercanía al templo de Analco Lugar donde se edificó la primera ermita en territorio tepehuán en el año de 1556 Hizo que fuera de las primeras en poblarse El nombre de Tierra Blanca lo recibe de la tierra de ese color que abundó en la zona Tierra arcillosa que se usó mucho en las construcciones para compactar el techo Razón por la que también le decían Tierra de azotea Tiempos aquellos del Durango antiguo que se fueron para no volver jamás Pero que en la época moderna Parece que nadie quiere hacer nada por devolverle a la zona su historia Su riqueza cultural Y sobre todo su lugar en el corazón del centro histórico Ahora la zona se encuentra en total deterioro Sus casas están abandonadas Destruidas al igual que sus calles La basura se encuentra por todas partes Y los vándalos han terminado con sus fuentes Sus servicios de telefonía pública Y sobre todo con su seguridad Dos vialidades han transformado la fisionomía del barrio de Tierra Blanca La primera en medio del Boulevard Dolores del Río y calle Francisco Sarabia Que van paralelas desde la altura de la calle Urrea Así se vive hoy en el barrio más antiguo de Durango Con viejas casuchas Con negocios de mala reputación Con vándalos haciendo de las suyas La autoridad tiene la responsabilidad De devolverle al barrio Su sentido histórico Durango, Durango, mi tierra querida En la lente Edgar Vargas Alberto Barrios Reportero Juan José Salas Mancinas Por defenderte daría hasta mi vida Y por donde vaya te de recordar ¡Vmaker, margoloso! Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Pues cumplir ת Sustain